Aquí en nuestra Unidad de Atención Ciudadana hemos traído los servicios para poderte apoyar en el área de ornato y de obras públicas municipal. Si tienes un corte o poda de árbol, una reparación de acera, bacheo, asfalto o servicios relacionados, te invitamos a que pases por nuestra mesa. Igualmente nos puedes conseguir en caguas.gov.pr o en nuestra aplicación móvil Respond PR tanto para iPhone como para otros dispositivos. Quedamos a su disposición y le invitamos a nuestro próximo alcalde en tu barrio. Compartir directamente con estos funcionarios que veo que son muy capaces en sus iniciativas nos ha brindado, número uno, lo más que necesitábamos, información del estatus de nuestros asuntos, canalizar los que no habíamos canalizado antes y sobre todo la atención personal de ellos y tengo que decirlo así, reforzada por la presencia del alcalde, que es un estímulo adicional a uno continuar con estos trabajos. Es bien importante que nos unamos como familia para poder participar de estas actividades, ya que es por el beneficio de las comunidades de nosotros, de nuestro caguas. Aproveche a estos alcaldes en tu barrio. Es un esfuerzo que hemos estado realizando que conlleva toda esta movilización por la intención de poder tener estos servicios cerca a la gente. Insisto, vengan y participen porque es tener a todo ese personal que lo va a atender con mucho profesionalismo, con mucho cariño cerca a usted.